Música Chicos, tengo un secreto que no os he contado nunca. Este pude hacerme un pequeño. Como veis, esta es la parte de mi habitación. Tengo libros de Jerónimo Stilton, de Marvel, superhéroes. Espera, ¿qué es ese ruido? ¡Ete! ¿Pero qué haces allá arriba? Cuidado, que te vas a caer. ¡No saltes! Bueno, chicos, vaya susto que me he pegado. Nos vemos el sábado en la avenida. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!